Esta semana tomaron posesión de sus bancas los diputados y diputadas nacionales. Como es común que las promesas de campaña queden en el olvido, al tomar posesión de sus bancas hacen una nueva promesa, pero sobre los santos evangelios, la patria y Dios, que son todos objetos inanimados que, en caso de que no puedan cumplir con sus promesas, no les van a reclamar nada. Pero además, algunos aprovechan para meter sus propias versiones del asunto, como por ejemplo la diputada Victoria Villarroel. Por las víctimas del terrorismo, sí, juro. Claro, a la diputada los altos evangelios no la alcanzaron porque en ellos hay un solo demonio, no dos, como en su versión de la dictadura de los 70. Sin embargo, igual juró solo por las víctimas de uno solo de esos demonios, porque el tiempo es tirano, como los gobiernos que le gustan a ella. La que sí se tomó su tiempo es Miriam Bregman. Por los desaparecidos bajo gobiernos constitucionales, por la lucha de las mujeres y la diversidad, por los pueblos que enfrentan la destrucción del planeta, por los trabajadores y trabajadoras que se organizan para terminar con la barbarie capitalista, porque no puede haber verdadera libertad sin terminar con la explotación y con la opresión. Sí, juro. Esto no le gustó a Fernando Iglesias, que no juró ni por la Constitución ni por los santos evangelios, sino por un libro totalmente diferente, el reglamento. Porque respetemos por una vez y demos el ejemplo respetando la Constitución, las leyes y la fórmula de juramento establecida por el reglamento interno. Sí, juro. Pobre Fernando, justo que él es un amante del reglamento. Diputado. Hay 350 presos del sistema federal. Diputado, si lo que está buscando es que le corte el micrófono, se lo voy a cortar. Hágalo nomás, ya va a ser una tradición de la Cámara. Gracias. Es irrespetuoso. Toda interrupción a cada uno de los oradores termina siendo irrespetuosa. Le pido, por favor, que así que como pide, que respeten el reglamento. Sea usted respetuoso de los oradores. En fin, las juras de los diputados nos anticipan no solo la postura ideológica de cada uno y cada una, sino además nos anticipan que vamos a tener debates picantes y muy interesantes. Y, por supuesto, que siempre se puede estar peor. Bueno, se los juro, por Dios y por los santos evangelios. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demanden.